Lo que vimos nosotros, nos llegó un video en nuestro Whatsapp, ahí lo estás viendo el video, ahora vamos a preguntar a Mercedes que está trabajando en el lugar ¿Qué pasó con las llaves? Si eran las llaves del auto, si eran las llaves de la casa A este hombre le estaban robando Fíjate como se cae, pero retrocede con una bolsa de arena que hay allí Y le llevan las llaves de su casa y del auto Es que lo que queremos saber, y le vamos a preguntar a Mercedes, ¿qué es eso? Y después la alarma vecinal, que ¿quién la activa alarma vecinal? Un montón de cosas en 10 segundos Mercedes, estás en el lugar, contanos, ¿a este hombre le robaron la llave del vehículo y la llave de su casa? Se llevan la llave del vehículo en realidad, pero no llegan a llevarse el auto ¿Por qué? No se entiende, pero es el propio vecino que termina encendiendo la alarma vecinal Que fíjate, está a lo largo de toda la calle, nosotros estamos en Hortusa al 3800 donde vive este hombre Acompañado de un montón de vecinos que están aterrados porque situación como esta la viven todos los días De hecho, todos tienen cámaras de seguridad, todos tienen rejas, doble enrejado incluso Y este hombre que estaba bajando a la puerta de su casa cerca de las 8 y 10 de la noche Está a punto de entrar cuando los sorprenden estos delincuentes La verdad, al ver el video uno entiende que iban por el auto Ahora, ¿qué pasa después que no se lo terminan llevando? Porque fíjate que escapan rápidamente, baja uno de los delincuentes armados, lo amenaza Él se cae, este hombre, al retroceder y chocarse con esta bolsa que tiene piedras, ¿no? Porque es parte del material Cae directamente acá en la vereda y lo que llevan a llevarse, claro, es la llave Pero no el vehículo La verdad es que uno dice, todo ese despliegue por un celular nada más Bueno, evidentemente por alguna situación se alertaron y terminaron escapando Y este hombre la terminó sacando barata Mirá, ahí nos acaban de enviar a nuestra producción, los propios vecinos, otra cámara Que muestra a los delincuentes donde está Mercedes ahora Es un contraplano Y la verdad que es tal cual dice Mercedes Tanto operativo, tanto movimiento para no llevarte el auto y llevarte las llaves Esto muchas veces, ojo, que se convierte en un peligro Porque quizá van hoy o van mañana con las llaves del auto ¿Se entiende? Sí, claro, claro O sea, termina siendo un problema, ahí está la imagen Me voy a acercar que hay un vecino ¿Qué tal? Buen día ¿Hablar con vos un segundo? ¿No? Bueno, no No quiere Porque le quería preguntar por la alarma vecinal porque la verdad es que Sí, claro, es el propio miedo Mirá, marcábamos esto, ¿no? Cada una de estas casas tiene seguridad privada, tiene cámaras de seguridad Tienen un alumbrado especial como por ejemplo tiene la casa de este hombre y la casa de enfrente Donde por sensores ilumina prácticamente su vereda y toda la calle Es evidente que se han armado y se han estoqueado de elementos que tratan de protegerlos Obviamente ya hoy nada alcanza Pero viven con miedo Viven con miedo Por eso también se nota a las claras que esto es lo que hace que ellos gasten en seguridad e inviertan en estos elementos O sea, una luz con sensor de movimiento tienen Mirá vos Fíjate todo lo que la gente termina colocando, ¿no? Ahora, por algún tema cambian de planes, ¿no? Porque Es raro Es raro Vas a robar un auto y no lo robás La alarma empieza a sonar después Claro, por eso te digo, es rarísimo Vas a robar un auto y no lo robás Por alguna cuestión ellos terminan escapándose porque fíjate que son dos los que bajan del auto El que está armado lo amenaza y lo tiene en el piso Se tapa la cara en un momento y vuelve inmediatamente al auto en el que habían llegado para poder escaparse Por eso digo, la verdad es que afortunadamente este hombre la termina sacando barata Porque podrían haberse metido a su casa, se podrían haber llevado el auto A ver, hay otro vecino acá, a ver si nos puede comentar un poquito ¿Qué tal? Buen día No quiere tampoco Bueno, fíjate que ninguno quiere hablar Debe ser una situación también donde viven con miedo ¿Trascendió qué le dice el delincuente cuando lo aborda este hombre? Supuestamente para robarle el auto, le lleva la llave nada más No, la verdad es que no No tenemos ese dato Y sería también A ver, ahora sale otra vecina Tampoco me dice que no Solamente preguntarle cómo está el barrio Porque vemos que viven con mucho miedo Los vemos con alarma vecinal Cámaras propias Así que tal, ¿no? ¿La situación arrenda? Sí, el otro día sufrió el vecino un inseguridad El auto, es una zona tranquila Yo hace un par de años que vivo acá Pero hemos tenido varios de estos, ¿cómo le puedo decir? Robos ¿Eh? Sí, de estos robos, arrebatos Pero es una zona tranquila ¿Suena seguida la alarma vecinal? Y suena porque nosotros la hacemos sonar Porque si vemos diferentes hechos, gente desconocida Prendemos la luz La semana pasada mataron a una vecina, Mercedes, por ahí Y otro lo puso el municipio Sí, es una zona tranquila Pero bueno, estamos viviendo así últimamente, ¿no? Se da exento Nos robaron los picaportes Nos robaron los cañitos del gas He llamado yo Tranquila en el sentido de que tal vez no terminan asesinando a alguien Pero delitos todo el tiempo ¿Me grabes esto, por favor? Sí, estamos al aire Estamos en vivo Si vos, sí, ya sé, justo los estaba mirando Si vos podés observar este árbol Y ese árbol a mí me deja sin luz ¿Sí? Del municipio Y he llamado a todos los lugares Le tapa justo la luminaria y la deja claro Le tapa la luminaria, no ha venido nadie He llamado a Edenor por esta rama que se ha caído en la última tormenta Ya te digo, es una zona tranquila Es lindo Pero bueno, pasó esto No sé por qué no quieren salir los vecinos Porque la verdad que hay que hablar de seguridad Hay que hablar de seguridad Hay que hablar de la ley ómnibus Hay que hablar de política Hay que hablar de educación Hay que hablar de... Bien Claro que sí, no hay que tener miedo Bueno, Edu, seguimos conversando con los vecinos Y tratando de hablar con justamente la víctima